Estamos en la Sirena Azul, el primer ambiente de paseo, a donde no se, el capitán manda, así que no se a donde vamos a ir amigos, así vamos a estar por hoy, vamos a andar navegando en un barco de vela, se llama Sirena Azul, se llama va, allá está escondido acá, Sirena Azul se llama, aquí tiene el nombre. ahí está, Sirena Azul se llama, vamos a ir con unos amigos say hi Triana, hi wow a papo como se llama? Ivette, y usted? Héctor son sus hijos, tres? ok y David es el mejor capitán verdad? él es penoso a la cámara dice, se le corre a la cámara a papo, a papo tutorial, a papo, el, el ayudante a que dice te gusta venir aquí wey? y arrancamos ahora necesitas ayuda capte ya están alzando la vela la vela, pues grabe la vela 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 ¡Vamos! ¡Qué chingon de andar en esto! Llévalo, llévalo en la cámara No la escuchas Ruth No tiene pena con la cámara ¿Y para qué? Mira esa, con yogurt ¿Cómo está el dedo? La Ruth se cortó ¡Ah! ¡Woo! ¡Ese está chingando! ¡Muy bien! ¡Uno más grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Este aquí es Holchán Todo esto aquí es una reserva, aquí no se puede pescar Miren cuántos botes amigos Catamaranes Sí, aquí ¿qué hay? Tiburones Hay buen pescado ahí Todo aquí es reserva Holchán Cuánta gente, mira Ruth ¿Listos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Es un pulita grande. ¡Qué hermosura! ¡Vamos! ¡Ahorita, ahorita! ¡Si mira acá! ¡Ahorita lo voy a llevar a ti de vuelta! ¡Ahorita! ¡Wow! ¡Aquase hay un millón de sharks! ¡Y pescados! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy agravando! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahh! chula miren amigos cuántos tiburones wow yo nunca había visto tanto tiburón así esto no lo va a bajar no vengas hasta atrás el pano va adentro no vengas hasta atrás ok vamos para atrás vamos para el carro que bonito van a nadar aquí con los sharks? si no 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 si yo no debo del piscata yo puedo bajar cuatro caras miren ese pescado hey aquel pescado que es en vie aquellos pequeñitos son pescaditos guay si mira un baby shark si man we're not getting in I'm just feeding and going wow que hermoso miren ese pescadito vamos a grabar con los dos mira que bonito eh? le está dando comida si le está dando sardina y ahí hay jack hay unos pescados amarillos ahí si amor mira no muerden verdad? no muerden si metes tu mano en su boca si ah entonces no jajaja allá mira amor qué bonito allá andan unos como azulito son jack si otro día pasamos la verdad que es el cielo guay mira mira como están no 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 mira esos grandes jack mira dama si wow wow no son nors que bonito son nors son nors wow ese está grande vamos bien amigos estamos haciendo joy que bonito si que veo amigos ahí está la recifra jajajaja mira ese que grande mira si es más grande no ya el otro ve mira ese otro wow quisiera ya nadar con ellos eh mira amor primera vez estoy aquí en esto mira ese Ruth Ruth mira esos mira esos chiles de gales tómale videos está video está video mira ese tan chiquitito ve allá allá mira cuánto jack mira cuánto jack let it go papo let it go let it go and you pull it in ¿cómo ven ese papo? y algo así ah? bonita estoy listando estoy listando no te vas a meter perro no tiene miedo qué bonito bonito tío quiero perderlo me quedan grandísimo a ver si no pueden nadar me puedes dar un knife ya leí tirale tirale esa cosa redonda porque el knife jacket ya no hay o bien allá adentra hay uno la polla traiga la polla El redondo Está te loventa, está te loventa, ahorita 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 Por primera vez vamos a venir aquí Ya hemos venido Tan cerca que la tenemos y no habíamos venido ¿Cómo le llaman de la isla cariñosa? ¿Qué le llaman? Algo así le llaman, sí, es la cariñosa ¿Qué le llaman de la isla cariñosa? ¿Está peleando por un pez de pescado? ¿Dónde está? Ahí está, aquí está lleno de turistas comiendo Están en su triciclo vendiendo ¿Qué le llaman de la isla cariñosa? Está bueno, ¿eh? Wow, está caliente el sol ¿Y a dónde vas así, Diev? ¿Dónde van? Ahorita también no sé dónde van a comer ¿Oye no están seguros? Ellos querían comer ahí ¿O aquí? ¿Cómo se llama aquí? Rainbow Grid Sí, está lleno Vamos a esperar 45 minutos Vamos a ir a otro lado ¿Y qué horas son ahorita? ¿Y qué tarde? 1.52 Oh, 1.52 ¿A dónde? ¿Van a hacerse con ti? ¿Van a hacerse con ti? ¿Quién se quedó? ¿Quién? ¿Quién se quedó con ti? ¿Quién se quedó con ti? ¿Quién se quedó con ti? Pues no, 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 no Le pone de Pinellas ¡Tira dos Steve! La ochra Rafa ¿Están jamás? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llama ese? ¿Ese qué es? Dock green? Strawberry dock green. ¿Y ese? Pina colada. ¿Estás listo? Pina colada. Wow, ese mira el chingón bro. ¿Qué traje ese? ¿Qué traje ese? ¿Qué traje ese? Shrimp, fish, cong. Will cheese. Shrimp, fish y cong. Miren. ¿Estás listo? ¿Y el sauce? ¿La salsa de qué es? ¿De sauce? ¿Tartar sauce? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, papo? ¿Cuál es el chingón? ¿Estás listo? Aquí viene más, mira, guay, este es un lujo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Rice and beans? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Rice and beans? Sí, este es un local food, comida local, pollito, el arroz con coco y el osla. Miren esto. Con baked potato. ¿Con baked potato este? Aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ve, vamos a echar así un pinito. Guay, boquino. ¿Viste? No, 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 no. La bola es la pasta. ¿Ves? Tengo que pagar durante. Te gustó a ver. más ketchup para más ¿Hay un tanto? ¿Quieren el chile? El ketchup El tos gato es bueno ¿Vale? No wonder why it was 30 miles ¡Vaya! ¿Vale? ¿Vale? ¿Eso qué es un papasanguish? Papasanguish Está gigantesco como para 10 ¿Vale? 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 Juanita, pásame el chile No, pásame el chile No hay ni a dónde empezar No hay ni a dónde empezar tu hija ¿En qué? ¿En qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes ir a la caja? ¿Puedes ir a la caja? ¿La que siempre me amaba? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Adiós!